Espérate que yo lo voy a hacer así Vamos, sin hablar inglés, sin hablar inglés por favor Dale Ese es Elber Queco Dale Ese es Vivi Díaz Y ese es Chenzo Queco Y queco, queco Ese es tan híquico Los americanos también brincan Uepa Esperate Sebastián, no va ahí Mira que, mira ese es un pendejo que está grabando Yo grabando también Vamos, yo grabo a Sebastián Sebastián, pero no va a grabar, Sebastián No, 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 no No, no, no Ya hagan la foto que lo sé Vamos a la foto que lo sé Vamos a la foto que lo sé Vamos a la foto que lo sé No, 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 no Eso es el campo de aire, no se va a ir No, no, no va a ir No, no, no va a ir No, 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 no Nunca, nunca ¿Eso que es eso? La cobra Oye, pongan a los muchachos Pongan a los muchachos, dale los motales para atrás para que no se enfríen No, 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 no No, no No, no, no No, no, no Vamos peluquita Vamos 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 La vuelta Vamos Seguimos a Boku Seguimos a Boku Yo nunca me había visto a mi comica y era fea Que generoso no vayan a dañar la vaina no me vayan a bañar las cosas vamos de vuelta, ya tengo todo de vuelta porque yo voy a ir dando vueltas entonces traba a mi bien hey baby, pon la mano atrás nos parezca para grabar otro ven, ven, de lado, ponte, ponte, de lado si yo tuviera un moto de...